TEXTOS CIENTÍFICOS Isaac Newton Galileo había enseñado que sólo una fuerza que provenía del Sol podía permitir a los planetas mantenerse en movimiento en su órbita, pero nunca llegó a una demostración concluyente. Newton, nacido el mismo año de la muerte de Galileo, llegó a la solución. Dicen, viendo caer una manzana de un árbol de su jardín en Woolstorp. ¿Aquella fuerza que atraía la manzana hacia el centro de la Tierra podía alcanzar la Luna y los cuerpos que caían del cielo, desviándolos de su carrera en línea recta? Basándose en la tercera ley de Kepler, llegó a la conclusión de que las fuerzas que mantenían los planetas en su órbita debían ser inversamente proporcionales al cuadrado de su distancia del centro alrededor del cual dan vuelta. Aplicando este razonamiento a la Luna, comparando su fuerza que la mantiene en órbita con la de la gravedad de la Tierra, Newton descubrió la fuerza de la gravitación universal. Como afirmó Gleischer, todo el mecanismo del universo se abrió frente a sus ojos. Ahora, podía aplicar con precisión absoluta el análisis matemático a los problemas efectivos de la astronomía. En 1687, publicó Los principios matemáticos de la filosofía natural, considerado por muchos como el libro más importante de la historia de la ciencia. Halley demostró que también los cometas obedecen a la ley de la gravitación. Newton llegó a la conclusión de que las mareas son el resultado de la atracción ejercida por el Sol y la Luna sobre la Tierra. En 1666, Newton construyó un prisma triangular con el fin de demostrar los fenómenos de los colores y demostró que unidos formaban la luz blanca. En cuanto a la luz misma, pensó que debía de componerse de partículas vibrátiles con propiedades ondulatorias, acercándose así a la moderna teoría de los electrones. A estos y muchos otros descubrimientos y conclusiones intuitivas, Newton les proporcionaba un origen y una justificación divina. El maravilloso sistema del Sol, de los planetas y de los cometas, podía proceder sólo del consejo y del poder de un ser todopoderoso e inteligente, Dios, el cual dura eternamente y está presente en cada cosa y existiendo siempre y en cualquier lugar, constituye el tiempo y el espacio. Me parece muy probable que Dios en un principio haya formado la materia en partículas sólidas, macizas, duras, impenetrables, móviles de tal grandeza y forma, y con tales propiedades y en tal proporción en el espacio, que mejor pudieran tener la finalidad para la cual Él las había hecho. Gracias. 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 Gracias.